El gol de Cárdenas, el gol de Maradona, un golazo, nació en el campo argentino y vivió 4-5, fue un golazo. La gente recuerda dos goles de Maradona a los ingleses, ese y la mano. Fue con la cabeza. Y el gol mío, para mí y para todos los muchachos que hemos matado en ese tiempo, fue una satisfacción. A pesar de que han pasado 39 años, yo voy por la calle y lo recuerdo la gente. Impresionante, ¿no? Y yo le digo, eso no lo dice. Macero, a raíz de un corne que tiran con la cabeza. Y donde sacamos a nosotros, y te la dan la pelota a vos, y vos te vas por la izquierda. Te vas por la izquierda, te vas, te vas, te vas, hasta que llegara la línea del... Así que el arco empate enseguida. Viene el empate enseguida. Y que yo recuerde, a vos te dieron la pelota y después no ha tocado nadie más. Así fue la jugada. De la mitad de la cancha. De la mitad de la cancha, movimos nosotros. Y él se va por la izquierda, ahí pasa dos cuadras. Llega a la línea del arco, se tira un poquito adentro, el único nomás, y ahí tira. El arquero se abrió como cualquier arquero para destrearla. Claro. Y como te va de derecha la pelota, entró al lado del... Ahora lo vamos a hacer. Del arco, García Pérez. Nombra como se nombraba en aquellos años. El 2 y el 3. El 4, Pachito. Me gusta jugar así. Lombardo, Mauriño y Gutiérrez. Ajá. Michelli, Seconato, Lacasia, yo y Cruz. Y después entró... Tucho Méndez. Un gran jugador y un gran abrazo para el Tucho. Así es. Eso ya me equivoqué. Sí, bien, bueno. Vamos a ver el instrumental de Núñez. Por entonces, la herradura de cemento estaba colmada. Por primera vez, los ingleses, los padres del fútbol, enfrentaban a una selección argentina en una cancha criolla. Mussi Messi, Delacha, García Pérez, Lombardo, Mourinho, Gutiérrez, Michelli, Checonato, Lacasia, Grillo y Cruz, integraban el equipo argentino. La cosa no empezó bien. Los ingleses se pusieron 1 a 0, hasta que Ernesto Grillo le puso su talento de potrero al partido. La mentira se toma la marcha en dirección de este corazón, que entrega inmediatamente a Grillo. De una media vuelta. Lo sabe un hombre, lo elimina Grillo. Está dentro de la área. El álbum es muy difícil. Lo elimina de nuevo Grillo. Se acerca. Más y un tiro. ¡Gol! 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 Fue un gol histórico para alcanzar el empate. Luego, dos goles más. Michelli y nuevamente Grillo le dieron la victoria a la Argentina por 3 a 1. Hace poco, nacionalizamos los ferrocarriles, dijo un cronista de la época. Ahora, nacionalizamos el fútbol. Dos días después, se jugó la revancha. Pero fue tanta la lluvia que se hizo imposible jugar al fútbol. A los pocos minutos, después que los 22 jugadores chapalearon en el barro, el partido debió suspenderse. No hubo forma de reafirmar la primera victoria argentina, ni que los ingleses se tomaran desquite. En la historia, quedó el 3 a 1 de aquella tarde del 14 de mayo de 1953. Y como un hecho inolvidable, el golazo de Ernesto Grillo. Ese gol que la pasión de los hinchas y el tiempo convirtió en una leyenda del fútbol argentino.